El día sábado 21 de marzo se va a realizar la siembra simbólica de especies nativas en el sector de Pumín, perteneciente a la parroquia de Salinas. Nosotros vamos a hacer una brigada nacional en todo el Ministerio del Ambiente, en el cual en nuestra provincia vamos a hacer la siembra de 2.000 árboles. Simultáneamente esto se va a dar a nivel de todo el país. Vamos a contar con la presencia de autoridades, vamos a contar con la presencia de estudiantes, comunidades, funcionarios, quienes van a padreinar los árboles que van a ser sembrados en este día. Para esta actividad se ha coordinado con varias instituciones del cantón y la provincia. Se asegura que también participarán las autoridades. Bueno, nosotros hemos tenido la participación activa, primero, de lo que es el servicio civil ciudadano. Estamos también trabajando con lo que es la universidad, quien nos ha donado, bueno, nos ha prestado en este caso el vehículo para transportar a la gente. Estamos también trabajando con lo que es la Junta Parroquial de Salinas, quienes nos han ayudado a buscar el terreno. También estamos trabajando con los compañeros de restauración forestal del Ministerio del Ambiente. Y así una serie de autoridades que también va a estar presente el señor gobernador como autoridad principal de nuestra provincia para que realice también la siembra de los árboles. Se indica que es necesario plantar árboles para mejorar el medio ambiente. En lo que es a nivel nacional, estamos con una meta que es el 2017, tenemos que hacer una restauración forestal de 500 mil hectáreas. Es muy importante porque hemos realizado un estudio donde hemos visto que la degradación de bosques y la pérdida de bosques ha sido totalmente exponencial en estos últimos años. Hemos pasado de un aprovechamiento de casi de 5 mil, 10 mil hectáreas a tener 100 mil, 200 mil hectáreas por año. Entonces, ha hecho una evaluación, esto en 5 años, se ha visto que en estos últimos 5 años se ha venido explotando alrededor de 500 mil hectáreas. Entonces, nosotros ahora estamos restaurando, reponiendo esas 500 mil hectáreas. ¿Para qué? Para tener un equilibrio ecológico. Ese programa lo llevamos a nivel de todo el país. Hay una inversión de alrededor de 20 millones a nivel de todo el país para hacer restauración. Aquí en este momento la inversión en el país para restauración forestal, estamos hablando de 3 millones de dólares. Ya firmados convenios con 3 juntas parruquiales y con el GAD Provincial de Bolívar. Es una siembra simbólica. Para iniciar una gran campaña de forestación a nivel provincial está previsto plantar árboles en 250 hectáreas con la participación de varias instituciones de la provincia. Nosotros hemos dado los rubros totales para la siembra. De estos rubros también incluyen lo que es justamente el cuidado, la contratación de personas para que hagan la verificación y también todo lo que es hasta sistemas de riego. Entonces, estamos hablando de un plan a largo plazo. Se encontrará con varios invitados para que acompañen a esta actividad. El propósito es ir fortaleciendo más compromisos. Bueno, sí, en realidad hemos invitado a todos los estudiantes del área de Salinas y organizaciones sociales en Salinas quienes van a participar de este mega evento. Es una siembra simbólica por el día del árbol, pero nuestro plan de trabajo ya viene desde hace varios tiempos atrás con firmas de convenios y esto sigue hasta el 2017, donde nosotros en realidad tenemos una meta de 500 mil hectáreas a nivel nacional y aquí en la provincia estamos en este momento ya con 4 mil hectáreas. Nuestra meta aquí en la provincia es sembrar alrededor de 20 mil hectáreas hasta el 2017. También se abre la gran posibilidad de producir y comercializar plantas nativas en los diferentes viveros a nivel de Bolívar. Claro, por supuesto, uno de los principales puntos ha sido generar una actividad económica a los viveristas que tenemos en nuestra provincia y aquí hemos detectado tres viveristas quienes tienen legalizados en el tema del servicio de rentas internas lo que es la actividad comercial como viveros, viveros de plantas nativas más que todo y ellos ahorita están totalmente involucrados en este proceso que nosotros estamos llevando. Aparte también llamar a la comunidad e indicarles que el proceso es bastante grande y también es una actividad que se viene y por qué no dedicarse también a la actividad de tener plantas nativas, viveros que en realidad nosotros, como les había mencionado, es una actividad hasta el 2017 y necesitamos plantas para sembrar hasta el 2017. Informa Ángel García para Guaranda TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!